¿Estás aquí por ahora? ¿Estás aquí por ahora? Tenía que decirlo porque viendo tanta gente me siento como una estrella del rock. ¿Y ahora ojalá de atrás? ¿La va a ir a acabar? No, no, no. ¿No te la has vuelto un momento? ¿Casi todavía es? Es una ilusión para nuestro puente. ¿Por qué? Olvide. Si encontras el permiso de estar mañana por aquí, seguiré comiendo. ¿A la no? Sí. ¿A la fe de tu mano? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 Bueno chicos, gracias por venir. Venga. Gracias a nada. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué?